Hola amigos, bienvenidos a mi canal CreaTusActivos, mi nombre es Felipe y en este video haremos una página de captura totalmente gratis para empezar a recopilar esa información de nuestros clientes potenciales. Si estás interesado en saber cómo hacerlo, quédate hasta el final de este video. Si no están suscritos a este canal los invito a que lo hagan para que puedan estar atentos a todo el contenido de valor que voy a ir subiendo, contenido que estoy muy seguro les va a ayudar en sus estrategias de marketing y directamente en sus negocios. También me gustaría que me dejaran aquí en los comentarios qué tipo de videos les gustaría ver en este canal para que podamos ir construyendo muy buena información que le pueda ayudar no sólo a una sino a muchas personas. Bueno amigos y ya entrando en el tema de este video vamos a hacer una página de captura totalmente gratis para que ustedes empiecen a recopilar la información de esos clientes potenciales de su producto y puedan descargar su recurso gratuito. Si ustedes no saben cómo hacer un recurso gratuito o lead magnet los invito a que vean este video que les voy a dejar aquí arriba para que aprendan cómo hacerlo desde cero y puedan adaptarlo directamente a su nicho o a su producto. Bueno si ya vieron el video y ya tienen su recurso gratuito ahora sí vamos a proceder a hacer nuestra página de captura así que los invito a ir directamente a la pantalla vamos Bueno amigos vamos a darle inicio rápido a esto para que nos rinda un poco para iniciar vamos a entrar a esta página de acá el link se los voy a dejar en la descripción del video para que puedan entrar inmediatamente y lo que vamos a hacer es dar clic aquí en donde dice abrir imagen cuando le demos ahí vamos a abrir este recurso que también al final de este video voy a decirles cómo lo pueden obtener que es una portada así en blanco para poner nosotros nuestro ebook en este caso como les venía diciendo vamos a hacer el ejemplo con el mismo producto de los anteriores videos entonces yo lo que voy a hacer es crear una portada aquí para que esa portada quede en mi página de captura entonces después de yo tener esto lo que voy a hacer es va a ser abrir mi ebook para eso me voy a dirigir aquí a abrirlo y lo que voy a hacer es tomar un pantallazo de esta primer carátula de acá vamos a poner eso un poco más pequeño y voy a tomar un pantallazo y lo que voy a hacer es abrir y lo que voy a hacer es hacer recortar y lo que voy a hacer va a ser recortar esta esta portada aquí entonces voy a poner esto un poco más pequeño y lo que voy a hacer va a ser recortar lo mejor posible esta carátula los que no sepan cómo hacer un ebook en el anterior video hicimos todos los pasos para hacer uno en este caso voy a utilizar este como ejemplo pero pues ustedes ya lo aplican directamente con sus nichos voy a recortarlo acá así lo voy a recortar y me voy a ir aquí a nuevo lo vi que no deseo guardar esto y voy a pegar aquí mi carátula si de pronto a ustedes les sale así lo que tienen que hacer es bajar un poco el tamaño de esta hoja y cogen y corren esto acá para que les quede bien así y lo que voy a hacer va a ser guardar esta imagen ahora voy a ir aquí a archivo, guardar como y voy a guardarla como portada lo voy a guardar en el escritorio listo después de que la tengo guardada me voy a dirigir nuevamente a la página del inicio lo que tengo que hacer es ir a cargar la portada la imagen de la cual saqué el pantallazo ahora entonces me voy a ir aquí a buscarla y después de que la tenga acá me voy a ir donde dice editar distorsión libre después de que la tenga seleccionada me voy a ir aquí a ir organizando las las esquinas para irle dando forma aquí un poquito y listo amigos como pueden ver aquí ya tenemos nuestro ebook aquí lo tenemos en esta cajita ya muy bien y después de eso me voy a ir aquí donde dice expediente y le doy en guardar para descargarla en este formato entonces le voy a ir aquí clic en descargar y después de que me descargue me voy a ir a ver como me quedó voy a abrirla y aquí como pueden ver nos quedó muy bien y entonces ya tenemos lo que necesitamos ahora después de hacer este procedimiento nos vamos a dirigir aquí a wix.com el link se los voy a dejar también aquí en el enlace se crean una cuenta pues en este video no voy a explicar como crear una cuenta acá porque es demasiado sencillo y la verdad nos tomaría más tiempo pero después de que se creen la cuenta van a ingresar con su usuario entonces aquí yo voy a ingresar después de ingresar me voy a dirigir aquí a la parte izquierda de la pantalla y voy a bajar y le voy a dar clic donde dice aquí landing page y le doy en próximo lanzamiento después de darle clic allí se me van a abrir varias plantillas ustedes escogen la que mejor crean que se adapte a su producto yo para este ejemplo voy a abrir esta de acá y le voy a dar clic en editar muy bien después de que se me abra ya voy a proceder a editarla un poco para esto pues primero lo que tengo que hacer es que voy a hacer en este caso es eliminar este fondo me voy a dar clic aquí cambiar fondo y voy a poner un color plano entonces voy a ir aquí a color y voy a poner un color yo creo que este está perfecto ponerlo un poquito más así está bien bueno después de que cambio aquí ya la parte del fondo voy a eliminar este botón que está acá le doy suprimir y después lo que tengo que hacer va a ser subir mi imagen para eso me voy a ir aquí donde dice multimedia y después de que me cargue le voy a dar clic aquí en donde dice cargar multimedia para proceder a subir la imagen que ya hicimos inicialmente le voy a dar clic aquí en cargar desde la computadora y voy a buscar la imagen que va aquí ahorita en este caso es esta vamos a esperar a que cargue y posterior a que cargue le doy doble clic y aquí ya la tengo entonces voy a correrla un poco hacia acá voy a incluso bajarla de tamaño para poder manipularla mejor y aquí ya lo tenemos bueno entonces voy a proceder a editar un poco esta información que tengo acá para eso voy a correrla acá voy a correr esto acá y voy a correr este botón acá esto que voy a explicar ustedes lo deben usar con su nicho como mejor les convenga yo en este caso es para que ustedes miren como pueden hacerlo de una manera muy sencilla entonces en este caso no me voy a complicar mucho para esto voy a ir aquí y le voy a poner por ejemplo cuatro tipos en mayúscula de dieta increíbles para adelgazar listo y lo que voy a hacer va a ser bajar un poco esto y lo voy a bajar a esta parte de acá a centrarlo un poco esta parte de acá lo voy a poner aquí grande descarga tu ebook gratis y voy a seleccionar esto y lo que voy a hacer va a ser poner un poquito más pequeña la entonces lo voy a poner así por ejemplo así está bien un poquito más pequeño exactamente voy a cerrar esto acá y lo que voy a hacer es bajar esta palabra gratis después de que lo haga lo voy a subir un poco voy a dejar aquí centrado voy a subir esto acá y voy a subir esto acá bueno ahora lo que yo voy a hacer va a ser agregar un nuevo campo para que la gente tenga que rellenar acá en este caso solo tengo el correo electrónico pero también le voy a poner el nombre ustedes también pueden poner el número de teléfono pero esto depende de la estrategia que ustedes quieran implementar para eso voy a seleccionar el formulario y le voy a dar click en donde dice agregar nuevo campo y le voy a dar donde dice nombre listo aquí automáticamente ya me coloco el nombre pero como pueden ver me quedo en la parte de abajo entonces voy a bajar este de acá después me voy a ir aquí donde dice editar campo seleccionado y me voy a ir aquí voy a bajar y le voy a seleccionar aquí donde dice requerido para que sea una obligación que la persona coloque su nombre porque si no si solo dejamos si dejamos este campo así pues solo la persona digitando el correo va a poder acceder al recurso y la idea es que también tengamos su nombre entonces aquí lo voy a poner requerido listo después de esto voy a cambiarle un poco el color a esta parte de acá para esto doy doble click aquí y le doy click aquí donde dice unirse y lo voy a poner descargar por ejemplo y voy a cerrar acá para cambiar el color seleccionado me voy a ir aquí a la parte de diseño y cuando se me abra esta ventana puedo cambiar si bien la apariencia también puedo cambiar el color aquí entonces voy a bajar para cambiar el color aquí en donde dice personalizar y voy a darle click en donde dice color y opacidad aquí seleccionando en esta parte pues puedo seleccionar entre estos colores pero también le puedo dar click aquí en más y seleccionar por ejemplo uno que sea por ejemplo así amarillo le doy en agregar lo selecciono y eso es todo ya lo cierro y aquí como pueden ver ya me cambio el color bueno voy a subir un poquito este formulario acá para que me quede un poco más centrado aquí en esta parte también le voy a cambiar el diseño voy a ponerlo así y también para que las personas cuando vayan a digitar puedan ver lo que se va a ver allí me voy a dirigir aquí a la parte de texto y vamos a poner el texto de otro color vamos a ver por ejemplo puede ser puede ser este negro y le vamos a cerrar aquí igualmente aquí aquí nuevamente vamos a cambiar el color del texto voy a ir aquí a diseño personalizar texto y le voy a ir aquí en negro también le voy a dar click en color de la entrada a negro para que cuando la persona digite salga en color negro esta parte la voy a cambiar aquí personalizar personalizar texto color de la entrada voy a poner negro y cierro esto acá ok como pueden ver ya cogiendo un poco de forma vamos a correr un poco esta hacia acá y lo que voy a hacer va a ser agregarle una cajita aquí atrás para eso me voy a ir aquí en donde dice agregar le voy a dar click en donde dice formas y me voy a ir a coger esta forma de acá voy a correrla un poco y voy a cambiar el tamaño a eso me voy a ir acá voy a correr un poco acá bajamos y perfecto le voy a dar click derecho le voy a dar en ordenar para que lo puedan ver aquí y me voy a dar donde dice mover hacia atrás le voy a dar varias veces para que me quede y aquí ya lo pueden ver si ven que no se ve la letra del fondo pues le cambiamos el color para eso le damos a dar click nuevamente allí le damos donde dice diseño y le cambiamos el color a uno más oscuro para que se pueda ver mejor este está perfecto le damos a dar click allí y aquí ya tenemos más o menos ya en el croquis de nuestra página de captura después de que tengamos esto nos debemos de dirigir voy a organizar un poco esta caja de acá que está como un poco la voy a mover un poco de acá para dejarla un poco más centrada así está bien y después me voy a ir aquí a la parte de cambiar a versión móvil para organizar esa parte porque automáticamente no va a quedar tengo que organizarla manualmente entonces me voy a ir ahí y después de que me cargue ya procedo a organizarla un poco en este caso pues aquí vemos que está bien el libro pero aquí por ejemplo esta cajita nos quedó muy pequeña entonces vamos a ponerla igual grande como en la versión de computador acá bajamos nuevamente le doy clic derecho ordenar mover hacia atrás le doy varias veces para que me deje todo y listo voy a mover esto hacia acá arriba y voy a bajar esto acá voy a bajar este acá para que me quede similar a la otra versión y voy a confirmar que se vea el resto bien perfecto listo aquí ya la tenemos bien organizada me voy a ir nuevamente a la versión de escritorio y voy a modificar aquí el nombre de esta parte de acá lo voy a dar doble clic y lo voy a borrar y le voy a poner por ejemplo revisa tu correo o gracias ya tienes el ebook en tu mail o en tu email listo aquí ya tenemos el mensaje y yo creo que ya está perfecto bueno después de que ya ustedes tengan más o menos organizado todo que ya hayan acomodado todo a su gusto obviamente ya van a modificar el formulario para que las personas que se registren aquí coloquen sus datos pues inmediatamente les llegue su ebook al correo para eso le voy a dar clic en el formulario y le voy a dar clic en donde dice configuración después de se me va a abrir esta ventanita y le voy a dar donde dice automatizaciones y le voy a dar clic en donde dice enviar un mail de agradecimiento y le voy a crear y se me va a abrir esta pestaña que tenemos acá para esto voy a empezar a editar todos estos tres campos entonces por ejemplo le voy a dar clic voy a borrar esto acá y le voy a poner ebook cuatro tipos de dieta para tenerlo identificado me voy a ir aquí donde dice disparador editar y ustedes escogen la forma que quieran usar en este caso para esto voy a utilizar esta de Wix que es gratuita después me voy a dirigir aquí a la segunda opción y le voy a dar en editar y esta parte es una de las más importantes porque este es el correo que le va a llegar de manera automática a la persona cuando ingrese los datos entonces vamos a darle clic aquí en editar plantilla y vamos a empezar a modificarlo entonces aquí de primero tenemos el asunto del correo entonces vamos a eliminar un poco vamos a eliminar esto y vamos a ponerle por ejemplo ya tienes tu ebook por ejemplo y aquí en donde dice agregar valor dinámico le vamos a agregar por ejemplo el primer nombre el nombre que digitó la persona entonces le vamos a poner aquí el nombre le vamos a dar clic en agregar y aquí nos agregó este código este código pues lo quiero poner aquí para que inicialmente me coloque el nombre entonces voy a coger voy a quitarlo de allí y lo voy a pegar aquí y voy a dejar el espacio ahí ya tengo ahí ya le va a aparecer a la persona primero el nombre por ejemplo si fue que se yo Felipe el que descargó el ebook le va a salir aquí Felipe ya tienes tu ebook directamente al correo automáticamente esto se hace automáticamente y ahorita lo vamos a ver después de hacer esto me voy a dirigir aquí y voy a organizar el cuerpo del mensaje si yo tengo un logo ya tengo una marca registrada pues aquí en este lado le puedo poner mi logo si no tienen un logo le pueden poner cualquier imagen alusiva a sus redes sociales o lo que sea pero si no tienen nada no importa simplemente lo eliminan aquí arriba le damos eliminar entonces aquí voy a modificar por ejemplo este mensaje entonces le voy a dar doble clic y lo que va a hacer para que me salga el nombre el nombre de la persona cuando lo digita va a ser copiar este mismo código que me sale aquí entonces voy a seleccionarlo voy a seleccionarlo le voy a dar clic en copiar clic derecho copiar y me voy a ir aquí al mensaje y le voy a dar pegar ahí ya me va a aparecer el nombre de la persona entonces le voy a decir por ejemplo gracias por descargar tu ebook y listo aquí lo vamos a modificar este mensaje de acá por ejemplo vamos a dar clic en editar vamos a borrarlo todo le ponemos por ejemplo esperamos que lo disfrutes y puedas aplicar la dieta que mejor te voy a eliminar esto acá que se adapte mejor a ti listo y aquí voy a modificar también el texto de este botón este va a ser el botón que va a redirigir a la persona a leer el ebook entonces le voy a dar clic aquí y voy a ir aquí a esta parte izquierda y lo voy a modificar entonces le voy a dar leer mi ebook por ejemplo voy a ponerlo esto en mayúscula todo perfecto perfecto aquí ustedes también pueden ir modificando por ejemplo estos enlaces de las redes sociales para colocar pues y direccionar a las personas directamente a las redes de ustedes ustedes pueden ir modificando esto acá pero en esta ocasión no lo vamos a hacer simplemente vamos a dejarlo hasta allí bueno aquí ya tenemos redactado el mensaje y lo que vamos a hacer va a ser darle clic en guardar y continuar y nos vamos a dirigir aquí a la tercera opción que nos falta le damos clic en editar y aquí ustedes pueden modificar cuando quieren que la persona reciba su ebook en este caso pues yo quiero que le llegue inmediatamente pero en caso tal de que ustedes no quieran ustedes pueden establecer un tiempo personalizado para que por ejemplo en 10 minutos en 15 minutos le llegue a la persona la información que solicitó esto sirve mucho en caso de que ustedes quieran por ejemplo mandar presentaciones cuando la persona se registre por ejemplo le mandan un correo diciéndole en 15 minutos empezamos la conferencia o el webinar y ustedes acomodan aquí para que en 15 minutos le llegue a la persona el acceso o un poquito antes eso ya depende obviamente de su estrategia y de lo que ustedes quieran hacer en este caso pues yo ya tengo listo le voy a dar clic aquí en activar y aquí me va a salir que está creando la automatización e inmediatamente me dice que mi automatización ya está online entonces voy a cerrar esto acá y como lo pueden ver aquí ya tengo ya tengo aquí ebook cuatro tipos de y ya la puedo empezar a utilizar entonces me voy a dirigir a la parte ya donde hice ya más o menos el croquis de mi página de captura y lo que voy a hacer va a ser dar clic aquí en publicar aquí en esta parte de acá y me dice que felicitaciones y aquí ya tengo el enlace a mi sitio si como pueden ver este enlace puede ser un poco largo pues podemos utilizar algún tipo de acortador vamos a hacer aquí el ejemplo voy a copiar esto y me dirijo aquí a google y le pongo acortador de link simplemente me dirijo aquí puedo ir por ejemplo a este de acá acortador de links y pego aquí mi sitio y le doy en acortar y aquí ya tengo un link mucho más corto entonces lo voy a copiar y lo que voy a hacer va a ser abrir una página en incógnito para revisar como me quedó entonces voy a abrirla y aquí como pueden ver ya me quedó mi página de captura muy sencilla pero que me va a ayudar a capturar los correos de las personas que se inscriban para ver el ebook una cosa muy importante que se me olvidó hacer y vamos a devolvernos a hacerla es colocar el link de nuestro ebook en este caso pues voy a abrir nuevamente acá le voy a dar clic aquí en la segunda opción de editar me voy a ir aquí a la parte de editar plantilla para que cuando las personas le den clic aquí en leer mi ebook automáticamente se abra el ebook entonces le voy a dar clic aquí en el botón y donde dicen aquí cuál es la dirección web o url pues aquí van a pegar el link en este caso me voy a redirigir aquí al google drive voy a darle clic aquí en nuevo en subir archivo y voy a subir mi ebook aquí en este caso ya lo tengo y le voy a dar clic aquí en abrir muy bien después de eso me voy a ir aquí en donde dice reciente y aquí ya tengo subido mi archivo entonces le voy a dar clic derecho le voy a dar clic en compartir le voy a dar clic aquí en donde dice avanzado y aquí en donde dice qué personas tienen acceso que lo tengo privado lo voy a cambiar para que sea público para que ese archivo lo puedan ver las personas entonces le voy a dar clic aquí en guardar y este enlace que me da aquí directamente google drive lo voy a copiar me voy a dirigir aquí y lo voy a pegar en esta parte de acá lo voy a pegar allí y le doy clic en aplicar nuevamente le doy guardar y continuar y le doy nuevamente en guardar y aquí ya tengo mi página de captura entonces me voy a registrar con un correo para hacer el ensayo entonces por ejemplo voy a poner aquí Felipe y aquí voy a poner mi correo electrónico por ejemplo voy a poner un correo erróneo voy a poner solo el nombre por ejemplo para en este caso y le voy a dar clic en descargar y él me dice que es necesario el campo del correo voy a eliminar el nombre le voy a poner solo el correo le voy a dar clic en descargar y también me dice que es necesario el nombre por eso lo que les dije ahorita de que organizara el botón para que fuera requerido esta información entonces voy a poner aquí mi nombre Felipe y le voy a dar clic en descargar aquí me dicen gracias ya tienes el ebook en tu email entonces voy a dirigirme a mi correo que lo tengo aquí abierto y aquí me dice aquí me llegó el correo Felipe ya tienes tu ebook entonces voy a abrirlo aquí me dice Felipe gracias por descargar tu ebook esperamos que lo disfrutes y puedas aplicar la dieta que se adapte mejor a ti entonces le voy a dar clic en leer mi ebook y como pueden ver automáticamente se me abre el enlace con la información que estoy solicitando y aquí puedo bajar puedo observar como me quedó todo y aquí al final pues como nosotros ya organizamos nuestro botón de llamado a la acción en el anterior video nuevamente si no lo han visto en mi canal está y le voy a dar clic aquí para ver como inmediatamente se nos abre el hotlink con esta información y aquí ya se me abre la página de ventas del llamado a la acción que colocamos en nuestro ebook entonces ya la vamos a cerrar aquí ya vamos a cerrar esta información pero otra cosa muy importante que tenemos que revisar es que nos haya quedado el correo electrónico de esa persona entonces voy a dirigirme al correo electrónico que yo tengo registrado en la plataforma de Wix le voy a ir aquí donde dice recibido entonces voy a entrar y voy a revisar y aquí efectivamente tengo mi nombre tengo el nombre de la persona que se registró y tengo el correo electrónico entonces él pudo como ustedes pudieron ver él ya tiene acceso a lo que él solicitó que fue su ebook pero a cambio ustedes pudieron obtener su información personal en este caso aquí voy a tapar el correo pero a ustedes les va a salir el nombre y el correo electrónico que digitó la persona que es con lo más valioso que ustedes se pueden quedar ya después ustedes pueden descargar en un excel toda esa información y ya en el transcurso de la subida de videos a este canal van a ver qué pueden hacer con esa información para que puedan hacer otras estrategias de marketing aplicar estrategias que seguramente van a aumentar sus ventas bueno amigos espero que puedan aprovechar esta herramienta totalmente gratis que como pueden ver es muy potente para empezar a recopilar esa información de esos clientes potenciales de nuestro producto si quieren obtener esta cajita que voy a dejar aquí que utilizamos en este video voy a hacer una dinámica muy particular para empezar a crecer un poco en este canal se las voy a dar completamente gratis a las personas que se suscriban y me manden un pantallazo de que ya lo están directamente a mi cuenta de instagram que se las voy a dejar en la descripción de este video así que si la quieren obtener totalmente gratis pues los invito a que tomen su captura de pantalla de que ya están suscritos a este canal y me manden un mensaje directo a mi cuenta de instagram para que yo inmediatamente se las pueda dar para que ustedes puedan aplicar todo lo que vimos en este video esto lo hago porque me gusta empezar a filtrar personas que realmente estén comprometidas con su negocio de productos digitales así que si llegaste hasta esta parte del video puedo asegurar que eres una de esas personas y yo particularmente admiro mucho eso en una persona su compromiso también quiero aclarar que hay herramientas que hacen esta funcionalidad de una manera mucho más optimizada pero que hay que pagar por ellas una de las cosas que me propuse cuando abrí este canal es ayudar a la mayor cantidad de gente posible que apenas se inicia en esta industria si eres una persona que de pronto va un poco más avanzada igual te invito a que te quedes porque así mismo voy a ir subiendo el nivel de complejidad de los videos de este canal si has visto este video sin ver los anteriores pues seguramente te estarás preguntando cómo llevar tráfico a esta página de captura pues te invito a ver mi video que te voy a dejar aquí arriba de cómo ganar dinero con instagram y hotmail en donde explico una estrategia orgánica muy efectiva para empezar a llegar a sus clientes potenciales y ya con esta página de captura empezar a obtener su información a cambio de un recurso gratuito que también enseñó a hacerlo en este canal así que si les ha gustado esta información los invito a que se suscriban nuevamente si les ha quedado alguna duda me la pueden dejar aquí en los comentarios también en la descripción de este video voy a dejar un enlace a una presentación totalmente gratuita en donde van a poder ver cómo ganar como mínimo 300 dólares semanales con productos digitales de hotmail bueno amigos se ha sido para mí todo un placer poderles haber brindado esta información de tanto valor que estoy muy seguro que les va a poder ayudar en sus estrategias de marketing y les va a ayudar a obtener muchos datos y muchas ventas en sus productos así que quiero agradecerles por haber llegado hasta acá les agradecería mucho un like a este video si les gustó y nos veremos en una próxima oportunidad y nos veremos